Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en el recinto y quienes están todavía conectados a través de las redes sociales, siguiendo la transmisión. Me permito hacer referencia al artículo tercero de la Ley de Educación del Estado, que dice el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Hace poco más de un año, en esta tribuna, presenté un proyecto para insertar la figura de uniforme neutro como una estrategia de igualdad, siendo congruentes y respetando la identidad e integridad de las y los estudiantes del Estado de Quintana Roo. Hubo quienes mencionaron que este proyecto promovía actos de rebeldía o de permisibilidad absoluta. No se trata de hacer polémica o dividir opiniones. Este dictamen promueve actos de respeto absoluto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Después de muchos análisis y posturas, logramos consolidar con mis compañeras de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología este proyecto. El derecho de la personalidad es inherente a toda persona, de exigir el trato debido a un ser humano y el terminar con la era estereotipada del uniforme escolar nos acerca a una sociedad más igualitaria, equitativa e inclusiva. El uniforme no tiene género y el derecho a la educación y aprender no va condicionado a un pantalón en lugar de falda. El aprendizaje no se genera con la ropa que se trae puesta, pero sí con las herramientas de sus profesores y del ambiente escolar seguro. Esta reforma permite la libertad de elegir con qué uniforme te da mayor comodidad, por el clima, por el gusto, por la libertad de movimiento a la hora de un recreo o por seguridad propia. Por eso les pido a mis compañeras y compañeros diputados su apoyo para que esta reforma sea aprobada el día de hoy. Es cuanto.